Ay, un pobre parian soy en este mundo, un pobre parian sin amor ni en el olvido Tanto he tomado por su amor y sus desprecios, que ya el cansancio y la tristeza me han vencido Me da vergüenza que me vean siempre borracho, doblando solo y a todo envejecido Un pobre parian eso soy en este mundo, un pobre parian sin amor ni en el olvido No la maldigo por las penas que me causan, así es mi suerte y la cruz que Dios me ha dado Y voy cargando con ella en mis espaldas, muchas heridas en el alma me ha dejado Voy arrastrando mi dolor y mi fracaso, que penitencia tan difícil me ha tocado Una sonrisa de amargura entre mis labios, es lo que siempre me acompaña en mi camino Llena el espero de mi vida tormentosa, ya estoy llegando al final de mi destino Solo me duele al marcharme para siempre, la viejecita que por mi tanto ha llorado Para mi madre sigo siendo el hijo bueno, ese cariño del que nunca me ha faltado Solo me duele al marcharme para siempre, la viejecita que por mi tanto ha llorado Para mi madre sigo siendo el hijo bueno, ese cariño del que nunca me ha faltado